En el conjunto cerrado Ciudad del Sol, comunidad arribó hacia las afueras de la empresa Aguas de Barranca Bermeja con el fin de protestar por servicios de agua potable debido a que llevan 10 días sin este suministro del preciado líquido. Según la comunidad, en estos apartamentos viven aproximadamente 620 familias que están siendo afectadas. La problemática es que hace 10 días Aguas de Barranca está haciendo unos trabajos que nos están perjudicando. Nosotros tenemos un tanque que hizo la constructora que tiene una capacidad de cuatro días para la comunidad. Después de ahí para adelante quedamos sin agua. Ahí nos llamaban cantidades de veces Aguas de Barranca y nos han salido con excusas, que la válvula está dañada, que el tanque no sirve. Revisamos el tanque, el tanque está en óptimas condiciones. Actualmente la comunidad reclama tres puntos, entre ellos la garantía del suministro de agua y mesas de diálogos para esclarecer la problemática de este servicio público. Una de las cosas que necesitamos de Aguas de Barranca es que por favor nos solucionen ese problema o que se reúnan y nos expliquen. Ya llegamos a este punto y estamos dispuestos a ir a otros puntos si de pronto Aguas de Barranca no nos atiende porque me parece algo absurdo que nosotros pagamos los servicios y que ellos no nos atiendan y lo que estamos pidiendo es lo básico. La comunidad ha llegado hasta las instalaciones de esta entidad de servicios públicos con el fin de erradicar un documento de la queja de los ciudadanos. Se espera que en las próximas horas la entidad correspondiente pueda responder frente a este servicio de agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!